del nivel número dos. Y así como les mencionaba, no me acuerdo qué día de esos, a partir del nivel tres, para la mejor comodidad de ustedes, vamos con el horario de seis de la tarde a siete de la noche, para que en este caso les quede un poquito más de tiempo. ¿Por qué no la muevo para más noche? Porque tengo otras clases después, pero ahorita todavía tengo un margen de media hora para mover, en este caso, los horarios, y es en beneficio de ustedes también, ¿verdad? En beneficio de ustedes también. Entonces, a partir ya del nivel número tres, vamos de seis a siete de la noche, siempre martes y jueves. Teacher, este, me va a dejar para de último, porque yo ahorita no he llegado a mi casa y es como unos siete minutos de donde yo estoy. Está bien, está bien, no te preocupes. Ok, tengo en este caso, bueno, ahorita sí, ya son en punto. Ok, Alex o Eden Nilsson, inicio contigo o con Alex, no sé, ¿hay algún voluntario? Es fácil. Señor Petit, así veo bien cómo va a estar. ¿Cómo, hijo? Sí, sí, bueno, inicio yo, inicio yo. Ah, excelente. Ok, es fácil. Ok, vamos a ver. A ver, necesito que pongas por favor, porque la respuesta me la vas a mandar, pero a mi chat personal ahí en Zoom. ¿Sabes cómo mandarlas en este caso? Pero que solo las vea yo. ¿Me confirmas, Eden Nilsson, por fa? Vamos a ver, ok. Excelente, muy bien. Hoy sí. Ok, Eden Nilsson. Vamos en este caso primero con audios. Necesito que por favor la primera columna me leas desde el número 500 hasta el número 15. Vamos. Five hundred. Four hundred sixty two. Seventy. Thirty. Eighty. Four hundred. Seventy. Fifteen. Ok. Vamos ahora. Envíame por favor, escrito, tómate tu tiempo, no te preocupes. Quinientos. Five hundred. Mándame la respuesta al chat. Ok, consecutivamente hasta el número quince. Bueno, lo que me manda en el son sus números, chicos, el día domingo, tengo la entrega de sus materiales. piense que no lo quiero dejar para sábado porque el año pasado que yo dejaba la entrega para los días sábados este mucho tráfico se hace para ustedes mucho tráfico entonces el día domingo es súper solo así que el día domingo por la tarde siempre hay en multiplaza para los que llegan voy a estar ahí desde las cuatro y media hasta las cinco y media de la tarde incluso ya es una hora que no hay mucho tráfico tampoco en este caso para las personas que se los mando en pdf porque viven lejos igual verdad se los voy a estar mandando siempre en pdf ok muy bien para los que acaban de conectarse ahorita está Eden Nilsson mandándome sus respuestas porque la evaluación es individual, yes Alex una pregunta por obvio motivo yo tengo que trabajar el domingo no podemos poner de acuerdo para ver si puedo llegar por los materiales en otro punto ahí como te salga yo porque los demás si pasan a multivet pero en tu caso si se te hace más fácil otro día otro punto de referencia solo me deja saber ok de acuerdo ok thank you muy bien Eden Nilsson excelente excelente si usted quiere hijo puede continuar en clase o si usted quiere en este caso pues es su opción quedarse recuerde que el día domingo tengo entrega de material ok volunteer please yes yo entonces ya le dije eso ya me puedo ir sí claro que sí que solo es evaluación de números ahora nos vemos el día jueves para la otra evaluación y me puedo quedar para ver los números sí claro hijo si yo les dije si usted gusta puede quedarse por mí yo feliz de la vida así que no hay problema hijo ok excelente thank you no hijo claro que sí ok volunteer señores hubiera ya ven hubieran pasado de primero porque eran los números más fáciles aunque la verdad que todos los números son fáciles ok excelente Alex leamos en inglés primero vamos ok 6,000 18 18 18 18 88 6,000 29 3089 89 sería 4,100 el otro sería 4,018 5,000 5,500 12 9,000 5,100 2,300 3,000 3,000 ok detallito en el 4,018 4,018 porque si decís 4,080 es 80 aquí es 18 ok vamos de 6,800 6,800 8,800 hasta 4,100 esos 4 vas a tener que escribir nada más porque son cantidades más grandes ok tómate tu tiempo envíalo al chat pero que solamente yo lo pueda ver espere ahorita voy a ver eso te vas al chat y donde dice mi nombre le das en la en la flechita y buscas ahí donde dice exacto muy bien ok tómate tu tiempo hijo no te preocupes ok recuerden señores en lo que Alex me envía y sus respuestas recuerden que a partir de la otra semana vamos de 6 a 7 de la noche para que les quede más chance en este caso para que le quede les quede más chance de llegar a su casa de relajarse un poco bueno aquí solo Alex trabaja Edelson tú no trabajas verdad no teacher sí apenas tengo 16 años Samu tú tampoco Bea no teacher Berito sí Jenny tú no verdad hija no teacher solo Alex y Berito entonces es que ellos ya se van a casar por eso me hubieran mandado uno por uno Alex one by one �itted yo todo y para y Gracias. Ok. Six thousand. Le falta la de dedo al final. Six thousand. Ah, ok. Fue error de dedo. Ahí vi que la pusiste. El espacio que el teléfono se me está trabando en el teclado. Entonces, por eso. Pero si es listo, se los mando todos. Six thousand, eight, eight. Acuérdate que como es ochenta, ochenta y ocho, eighty, eighty, eight. Six thousand. Six thousand, eight, hundred. Vamos a comparar la primera. Observe, observemos. Six thousand, eight, hundred. Seis mil ochocientos. Six thousand, eight, hundred. Y como es ochenta y ocho, eighty, eight. Ok. Y al final, sí. Solo en el primero sería six thousand, eight, hundred. Y tú has puesto six thousand, eight, eight. Pusiste dos veces. Eight. Yo creo que fue error de dedo, como tú dices, sí. Six thousand, eight, hundred, eighty, eight. Ok. Tómate tu tiempo, hijo. Tómate tu tiempo, hijo. Tómate tu tiempo, hijo. Tómate tu tiempo, hijo. 6,029, ok, muy bien, vamos con el tercero. 6,029, ok, muy bien, vamos con el tercero. 6,029, ok, vamos con el tercero. 7,029, ok, vamos con el tercero. 7,029, ok, vamos con el tercero. 4,100, ok, vamos con el tercero. 4,100, excelente Alex, muy bien, ya sabes, tienes la opción si quieres continuar en clase o si gustas te puedes salir. It's your option. Ok, Berito. Bueno, en el primero, el traductor del teclado me lo corrigió y me lo separó todo. Deberías de poner el teclado en inglés ya. Eso ayuda un montón, fíjate, cuando ustedes pasan el dispositivo a inglés, practican un montón vocabulario. Sería bueno. Ok, thank you. So, Berito, ready? Ok, excelente. Ok, excelente. Vamos con la escritura. Ok. Siempre del 4,018 al 2030. Gracias. 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 Ok, vamos a ver. 4,018. Vamos a ver a comparar. 4,018. Ok, muy bien, excelente. Vamos con 5,512. 5,512. Ok, muy bien. 5,512. Ok, muy bien. Let's compare. 5,512. Excelente. Vamos con el siguiente. 9,500. 9,500. Excelente. Hola, Kenny. Ahí está. Sí, ahí estamos. No se vaya a asustar. Lo que pasa es que estoy en evaluación individual. Por eso es que escucha ahí bien silencio la clase. 9,500. 9,500. Ok. Let's see. 9,500. Muy bien. Vamos con el último. 2,330. ¿Quién va después de Berito? Samu. Jenny. Ok, Samu. Muy bien. Voy a terminar contigo. 2,330. 2,330. Excelente. Muy bien, Berito. Let's compare. 2,330. Yo le puse 33. 33. Ok. Pero es 3,330. Thank you so much, Berito. Ok. Vamos con. Ok. Thank you, Berito. Thank you, Alex. Thank you, Ednailson. Voy con Samu. Se va preparando Jenny. Ok, Samu. Vamos con la columna. Porfa. Vamos leyendo, por favor, en inglés. Todos o solo los cuatro? No, aquí la lectura sí es de todos. Ah, vale, vale. Ah, no, no, perdón. Sí, sí, porque son cuatro. No, no, no. Solo son cuatro. Los primeros cuatro. Gracias, gracias. Ah, vale. Solo yo dije todo. Es que estaban fáciles. No, 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 no. Ahí. Ah, ah. Fifty-three. 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 Eh. Repitamos, porfa. Fifty-three. Fifty-three. Cincuenta y tres mil. Ah, 53,000. Uh-huh. Uh-huh. Eh, ten. Excelente. Vamos con el siguiente. Eh. Fifty-two-cent, eh. Seventy. Eh. Tres. Otra vez, porfa. Eh. Fifty-two-cent, eh. Seventy. Tres. ¿Cómo se dice setecientos? Setecientos. Setecientos. No setenta, porque me estás diciendo setenta. Yo quiero setecientos trece. Five thousand. Five thousand. Ajá. Tres. No, y el, yo quiero cinco mil setecientos trece. Five thousand, eh. Seventy hundred. Ajá. Sevent. No digas seventy. Ah, ah, no. Porque setecientos, no setenta. Sevent. Ajá. Seventy hundred. Thirteen. Thirteen. Ok, muy bien. Vamos ahora con la escritura de los primeros cuatro números. Bueno. Vamos a comparar. Ups. Ahí sí que no nos puse la escritura de eso. ¿Saben? En lo que Samu me envía la respuesta de los cuatro números. ¿Saben que en este caso casi siempre los alumnos, por ejemplo, yo tengo acá cinco mil setecientos trece, cinco mil, five thousand, setecientos, seventy. No, es que yo no quiero setenta. Seventy es setenta. Yo quiero setecientos. Seven hundred. Y como es setecientos trece, seven hundred, thirteen. Seven hundred. Seven hundred thirteen. Tengo, por ejemplo, veintidós mil. Ah, twenty-two. Pero como es mil, twenty-two thousand. Setecientos cincuenta y cuatro. No se dice seventy hundred fifty-two. No. Seventy hundred, no, porque no, no, ni siquiera, seventy hundred, setenta, setecientos, ni siquiera se lee en español. Entonces, seven. Seven hundred. Cincuenta y cuatro. Fifty-four. Lo mismo acá. Cuatrocientos setenta y siete. Forty. No, yo no quiero cuarenta. Quiero cuatro. Ah, four hundred. Four hundred. So, two thousand four hundred seventy-seven. Ok. En lo que Samu me envía sus respuestas, porque ahí sigo todavía esperando. Jenny, ready? Ya sí, Jenny. Ok. Vamos con los últimos cuatro números. Desde el veintidós mil setecientos cincuenta y cuatro hasta el tres mil ciento veinticuatro. Twenty, twenty-two thousand, seven hundred fifty-four. Six thousand sixty-three. Two thousand four hundred sixty-seven. Three thousand four hundred sixty-seven. Repito, este uno. Dos mil cuatrocientos setenta y siete. De nuevo, por favor. Two thousand four hundred sixty-seven. Sixty? 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 Seventa y siete. Ah, ok. Three thousand one hundred twenty-four. Excelente. Muy bien. Enviemos la escritura. Thank you, Jenny. Vamos a ver, Samu. Vamos a ver con el primero. Eight thousand five hundred eighty-seven. Excelente. Muy bien, Samu. Jenny, mandémoslo al chat, pero privado. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Twenty-two thousand seven hundred fifty-four. Ok, Jenny, muy bien. Samu, eight thousand six hundred forty-nine. Muy bien. Excelente, Samu. Gracias. Six thousand sixty-three. Ok, muy bien, Jenny. Bien. Two thousand four hundred seventy-seven. Ok, Jenny. Vamos con el último. Samu, vamos a ver. Fifty-three thousand ten. Fácil. Muy bien. Y esos números, a pesar que se escuchan grandes, cincuenta y tres mil diez, pero ya vieron que es fácil en la escritura. Fifty-three thousand ten. Excelente, Samu, nos falta uno. Jenny, también nos falta uno. Ten. 3,120 euros. ¡Excelente, Jenny! Muy bien, hija. Te felicito. Solo me queda pendiente Samu. Ok. Hello, Kenny. Hi, Kenny. Hello. One, two, three, four. Hello, Kenny. Hello. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, traveseando en el equipo de la Daniela. Así veo. Pero me quiero, solo quiero la respuesta de Samu. 5,700. Te falta la D. Después de la R. Lo demás está bien. Excelente. Thank you, Samu. Ok, Kenny. Con usted finalizo. Vamos con los primeros cuatro números. Del 9,745 al 8,000. Solamente a leerlos en inglés. Go ahead. 9,745. 9,745. Excelente. 12. 12,005. 12,005. O también podemos decir, fíjese, 12,005. Ah. Sí. Ajá. Sin decirlo a ceros. Sí. No es necesario. Solo 12,005. Ah. 2,000. Perdón. 12,005. Porque en español usted no dice 12,000, 0,05. Sino que usted dice 12,005. Entonces es igual que en inglés. 12,005. 5. Yes. Vamos con el tercero. 6. 6,005. 8,007. Excelente. Vamos con el último. 8,005. Excelente. Ok. Hoy vamos con la escritura. Como ya todos pasaron, no importa que todos vean. Mándenmelo al chat de Zoom. La escritura de los cuatro primeros números. Ah, vale. Ahorita. De los cuatro primeros números, nada más. Señores, en lo que queda y me manda sus respuestas, el día jueves tengo ya la última evaluación del nivel número 2. El día jueves tengo la evaluación. Lo que voy a hacer es mandarles las preguntas para que practiquemos un poquito de conversación. Bueno, ya voy a ver más o menos ahí. Y hay un examen final también que se los voy a mandar, si no me equivoco, el día viernes. El día viernes. Les voy a dar 24 horas para que hagan el examen. El examen va a ser, en este caso, de lo que logremos ver hasta el día jueves. Con ustedes. ¿Alguna duda, chicos? Consulta. Necesito que en el nivel 3, chicos, comencemos a avanzar en conversación. ¿Ok? Necesito que comencemos a avanzar en conversación. Y ya, yo sé que ya burro, pero ya recuerden que la otra semana íbamos de 6 a 7. Teacher, y una pregunta. Sería, entonces, el jueves, evaluación. ¿Va a dejar el examen 24 horas? Sí, el jueves, el jueves, evaluación, así como ahorita en clase. Y el viernes les voy a mandar un link que va a ser su examen. Solo le das clic y ahí vas resolviéndolo en línea. Y automáticamente, cuando lo termines, te va a salir tu nota. Ok, de acuerdo. Esa era la duda que quería ir al examen. Fíjate que me dan ganas de sacar desde lo que vimos en el nivel 1. Yo creo que sí, les voy a sacar desde el nivel 1 hasta el nivel 2. Sí, la verdad que sí. Sí, está fácil. Está fácil, hombre. Dice 9,000. 9,045. Ahí es como que diría 9,045. Pero es 7,045. Ahí es como que diga 9,045. Pero yo quiero 9,745. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Más. 49. 49. 50. 62. ¿Qué dice? ¿Se le hace más fácil mandármelo a WhatsApp? Tal vez por el teclado quizás, ¿me avisa? Ahorita dicho, en eso estoy. Vaya, vaya. Ya se los mando. Más complicado ahí, pues no se preocupe. Bye. Ahorita se los mando dicho. Chicos, recuerden los que ya gusten, pues en este caso ya retirarse no hay problema. Ok, vamos a ver 12,000, 5, 9,745, 9,000, 45, el primero está malo porque seguimos con 9,045 y es 9,745, 9,000, 9,045, ok, 6,000, 800, Ok, muy bien. El 12 me falta y el 8. Y en el caso del 9 también hay que arreglar el 9 porque es 745, 9,745. Ok. 9,745. Vamos ahora con 8,000 y me falta 12,000 también, 12,005. 11,000. Ok. Y en el caso del 9,845. 12,005. ¡Excelente! Vamos con el 8,000. 8,000. ¡Excelente! Muy bien. Thank you, Kenny. Muy bien, chicos. ¡Excelente! ¿Dudas o consultas? Para los que estamos a cabo de consulta, ¿o everything is clear? Record chat, ¿sí? No, teacher, everything is clear. Ok, thank you. Muy bien, señores. Nos vemos el día jueves. Entonces, para su última evaluación del nivel 2 y el día viernes les mandaría el link del examen. Y voy en este caso a evaluar lo que hemos visto en el nivel 1 y lo que hacemos a ver hasta el día jueves del nivel número 2. Señores, gracias por haber sido responsables. Nos vemos el día jueves. Good night, people. Bye, teachers. Bye, teachers. Bye. 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 Bye.